¡Estás ahí, Luis Manuel! ¡Aquí estoy, mi querido Ññico, que se le está yendo la voz en estos días! Con la primera parejita, se trata de los Gómez, vienen de Sabana Perdida. Aquí está su nombre, caballero. Juan Alejandro Gómez. Juan Alejandro Gómez. Juan Alejandro Gómez, una voz como de... ¿A qué te dedicas, Juan? ¿Qué tú haces? Chofer. ¿Chofer de qué? De carro. Ok, pero carro público, taxi o carro público. ¿Qué ruta tú tienes? En Sabana Perdida, yo pirateo a las 6, ¿eh? Sigo a piratear. ¿Él piratea? Oye, él lo dice así. Ahí lo esperan ahora. Él no tiene ruta. ¿Tú estás a piratear? ¿Hombre? Él no tiene ruta. Tengo que piratear. ¿Y esta jovencita, cómo te llamas tú? Bellanera Peralta. Bellanera. Bellanera. Ah, Bellanera Peralta. ¿Tú conociste a tu esposo, Juan, pirateando? No. ¿Y dónde tú lo conociste? He cobrado ahora de Juan Juan. Por mediante un amigo. ¿Qué amigo? Un amigo de él. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame esa historia. Bueno, él andaba con el amigo. ¿Pero andaba a pies o en su carro? No, andaba a pies. No tenía el carro. ¿Él estaba arrancado? Algo así. ¿Cómo es? No, tiene una pasola cuando eso. Tengo una pasola todavía. Tengo mi pasola guardada. También. La tiene guardada por si acaso. ¿Y tu pasola por si acaso? No, porque tú sabes que el carro se daña. Es una diligencia. Ajá. Para no molestar a nadie. Voy a ir a la mina. Con 50 pesos yo voy a la mina. ¿Con 50 pesos? De gasolina. Y vengo. Y sobra. Y sobra. Hoy queda gasolina. Una pasola. Ya, ok. Entonces, tú la conociste. ¿Cómo fue que se conocieron? Él andaba en su pasola, dice. Pero tú lo viste a pie. Está bien. En el momento que yo lo vi, estaba a pie. ¿Tu amigo te lo presentó? Ajá, me lo presentó. ¿Y tú le enamoraste de una vez? No, claro que no. Ay, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Él me invitó para el de cerveza. ¿Ahí mismo? Sí. ¿Y ahí fue que le gustó? ¿Dónde estaban ustedes? Ahí fue que le gustó. Un centro de bebida. Ajá. Un centro de aplome, ñeñeco. Un centro de bebida. Estaban aplomando los niveles. Y un par de cerveza, te invitó. Sí. ¿Y a la cuanta cerveza tú le diste amor a ella? No, yo no le di amor a ella. ¿Y cuándo él te enamoró? Después, él me cogió mi número y después seguimos hablando. Ya. Hablando hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que la chulio. Vamos a ver, vamos a ver. Tú estabas tomando tu trago, ven. Ven, 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 ven para acá. Juan, tú estabas tomando tu trago. ¿Con quién te andabas? Con el amigo mío. Con el pana tuyo. Exacto. Entonces, ¿llegó esta muchachita? ¿Llegó sola o cómo fue? No, llegó sola. Ajá. ¿Entró al centro de bebida sola? Sí. ¿Te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te gustó? De ella. Ajá. No sé, no. Yo soy enfermo con eso. Esa me debilidad. ¿Con qué? No, no, atrás, 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 atrás. Nada. La popi, la popi. 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 Esa que estamos en televisión. Yo llegamos a televisión, yo no sé. ¿Y tú quieres? Ajá. Esa es sube debilidad. Ella me... ¿Y qué tú le dijiste? ¿De qué tú le dijiste? ¿Qué por lo que tú le dijiste? No, yo leí al amigo mío, a Carlos Silla, digo, mira, se viene una muchachona, traerla para acá porque nos damos un par de cervecitas. Ok. Compartimos rato ahí. Ajá. Llamé su teléfono. Seguimos conversando por teléfono. Le invité a mi casa, bajó mi casa un día. ¿Y tú con quién vivías? No, yo era soltero cuando eso. Ok. ¿Y tú vivías solo? Sí, me he penjado ahí. Ay, me he penjado solito ahí. Ese era mi penjado ahí. ¿Pero en una quinta tú vivías? No, mi casa. Que mía, no te dio. Una primera. Pero ese me he penjado, me he penjado. ¿Una primera? No, el de abajo. Oh, pero un penjado ahí abajo. El de abajo. ¿Qué? Un penjado. ¿Abajo? Sí. Y nos ponemos arriba también abajo el penjado. ¿Qué pasa? Un penjado abajo. Qué bien. ¿Usted me invitaste para allá? Sí. ¿Y qué le brindaste ese día? No, de nuevo, cervecita ahí. O sea, que entramos en conversación, metemos los dos solos. Ella fue. Ella sabe lo que iba, ¿no? No, yo soy adulto, somos adultos los dos. Y ya tú sabes. Fueron felices. Oye, qué felices. En televisión, y luego. En televisión. Ya, pero ya. ¿Y ahí mismo se quedó de ese día? No, después fue por su casa, y después yo la conquité de nuevo. Que volvieron al penjado. Exacto, y que nos juntaron, que no sé qué, conocían, y hasta la fecha. Ok. Tenemos una bebé de dos años. Bien, bonita, qué bueno. Y la familia de ella, ¿a ti no te importó nunca conocerla? ¿Tú no fuiste allá? ¿Para qué? Ya, no hay que hablar para nada. ¿Y cómo se llama tu bebé? Mariela Alejandra. Mariela Alejandra. Trajiste fotos de ella para verla. Sí. Qué bueno. Ahí vamos a ver a Mariela Alejandra. En pantalla. Mientras ellos van a posición de juego. Ahí veíamos a la chica, y ya están en posición de juego, tanto Juan como Bella Nida. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que pasar la mayor cantidad de pelotas con el cuello hasta este recipiente que está aquí. Por supuesto, el punto rojo es el punto de encuentro cuando la mujer le pasa al caballero la pelota para ser transportada. La parejita que lleve más pelotas de un lugar a otro consigue cuatro puntos. La que lleve la segunda mayor cantidad, tres, la tercera, dos y la última, un punto. ¿Están listos? Y el tiempo corre. Cuando yo le diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí está. Tomando la primera pelota. Ahí vemos. Ahí se la pasa. Ahí la tiene. Ah, pero de una beñeñeco. Miren qué facilidad. ¡Se cayó! No la pudo llevar. No la pudo entregar en el lugar. Espérate que el punto ahí. Ahí va. Ahí va la próxima. Ahí tiene que aguantarle y ponerle en el recipiente. Esa es la primera pelota que entra. Él le conoce el cojote ahí. Y se conocen muy bien esos cuellos. Eso. Ya tú viste. Eso es un cuello de penthouse. Ay, que a ella no se le cae porque... Oye, ahí lo que ataca. Tiene que pisar el cinto rojo. Oh, pero él ataca. Mira qué velocidad tiene el beñeñeco. Y Javier, pues, está aquí yo. Ahí va la próxima. ¡Ay, se cayó esa! ¡Caray! ¡Ay, se le cayó a Juan! Eso no es nada. En el punto rojo. La está esperando. Mira cómo va Juan. Mira cómo va. El hombre del penthouse. Ahí viene con la otra. Ahí se le cayó. ¡Ay, esta por poco no vale! ¡Ay! ¡Ay! Se cayó, se cayó, se cayó. No se te puede caer. Ahí. Pero no puedes venir con ella en la mano. ¿De acuerdo? No puedes moverte hasta que no la tengas agarrada en el cuello. El tiempo va corriendo. Recuerda, producciones. El tiempo realmente acabó. ¡Oh, vemos la repetición en pantalla! Ahí vemos la repetición. Comenzaron a hacerlo muchísimo. Bien, muy bien. Muy chévere, muy fuerte. Muy chulo, chévere, chulísimo. Comenzaron hasta tal de agarrar todas las pelotas. Comenzaron, se le cayeron algunas. Y vemos que al final el tiempo de un minuto transcurrió. Y le hicieron nada más y nada menos que cinco pelotas. Aquí estoy con la segunda.